Hola, soy Ángel y esto es 99 Leguas de Sabor. Estoy en el barrio de Villarino, en Navalcarnero, y quería enseñaros esta calle, porque este barrio es un barrio con una gran tradición vitivinícola. No se ve desde aquí, pero en aquel edificio blanco hay un cartel que pone Calle de la Uva y después aquí veis otro cartel de esta otra calle paralela que se llama Calle de la Cuesta de la Parra. Y es que resulta que en Navalcarnero la tradición de viñedos y de producción y elaboración de vino es de hace varias generaciones. Aquí está, por ejemplo, Bodegas Andrés Díaz y esta es la entrada de su bodega. Y aquí está Marcos, que es su dueño y que nos va a contar un poquito en un breve espacio de tiempo pues qué es esta bodega, qué tradición tiene. Buenos días a todos. Ante todo darle las gracias a Ángel que nos dé la oportunidad de formar parte de su proyecto que creo que tiene un proyecto muy atractivo, muy ilusionante y que creo que para todos va a ser una sorpresa. Nosotros pertenecemos, como veis, a un pequeño negocio familiar. Nosotros tuvimos la suerte de heredarlo de nuestro abuelo. Una persona que era súper trabajadora que yo desde aquí le quiero, no sé si nos está viendo desde algún sitio, de mandarle un recuerdo porque era una persona muy, muy trabajadora, muy emprendedora, muy innovadora en su tiempo y afortunadamente nos dejó un negocio del que todavía comimos. Así que un recuerdo para él. Como veis, esto es un negocio pequeñito, un negocio familiar. Lo gestionamos mis padres, mi hermana y yo. Y seguimos manteniendo la tradición familiar. Seguimos elaborando vinos aquí en Navalcanero, Madrid, de manera artesanal. Elaboramos vinos monovarietales. Elaboramos un vino muy especial que es el que Ángel va a tener en su plataforma, en su proyecto. Este que me llama mucho la atención, que es Dorio Colección Privada. Que es un cupaje de tempranillo con Cavernes Sauvignon. Y creo que es un vino que cumple nuestros sueños, nuestras expectativas de futuro. Llevamos mucho tiempo esperando elaborar un vino así. Llevamos concretamente 5 años elaborando vinos de crianza con cupajes de nuestras uvas. No encontrábamos todavía la manera de darle el gusto a ese sabor que estábamos buscando. Y afortunadamente creo que ya hemos conseguido dar con la tecla. Así que esperamos que todos lo disfrutéis, que os aficionéis a nuestros vinos, que os hagáis fanáticos, que os hagáis fieles a lo que elaboramos. Y espero que sea un gran descubrimiento para todos. Muy bien Marcos, pues muchas gracias. Aquí veis alguna cosita más del interior de la bodega. Y como os digo siempre, así es como lo he visto yo y así es como os lo he contado. Dentro de no mucho tiempo ya tendremos este estupendo Dorio Colección Privada disponible para que lo disfrutemos y podamos seguir viniendo a ver a Marcos y a comprar más. Un saludo a todos. Adiós. Una vida entera llena de caretas.